Bienaventurados Los que lloran sangre por amor a Dios Bienaventurados Los desesperados Serán consolados por Jesús el Rey Si eres buen amigo Si eres buen vecino Estará contigo nuestro hermano Jesús Alégrense y llénense de gozo Porque les esperan maravillas en el cielo Alégrense y llénense de gozo Bienaventurados serán Bienaventurados Los sacrificados Los desamparados Serán grandes ante Dios Tiende más tu mano Haz a todos hermanos Con tu cristianismo y amor a Dios Alégrense y llénense de gozo Porque les esperan maravillas en el cielo Alégrense y llénense de gozo Bienaventurados Bienaventurados serán Alégrense y llénense de gozo Bienaventurados Bienaventurados serán Bienaventurados serán Bienaventurados serán Alégrense y llénense de gozo